Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Compatientes de frente sandinista, adelante que es nuestra cordelín. Roja y negra bandera nos cobrir, porque al libre del cielo morir. Los hijos de Sandino, ni se venden, ni se rinden, luchamos contra el yanqui, enemigos de la humanidad. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Compatientes de frente sandinista, adelante que es nuestra cordelín. Roja y negra bandera nos cobrir, porque al libre del cielo morir. Hoy, el amanecer, me noticé por la tentación. Mañana algún día, surgirá un nuevo sol, que habrá de iluminar toda la tierra. La tierra, que nos legarán, los martires y héroes, con caudalosos ríos de leche y miel. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Compatientes de frente sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobrir, para al libre vencer o morir. ¡Gracias!